Bailando 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 Sean que nos fuimos hasta abajo Sean que nos fuimos hasta abajo Música Y ahora viene el paso del sombrerito Música Y ahora el paso del monkey Música 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 Corriendo por los caminos de Ramones Saldera Música 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 Y esta bata re que está linda, que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere, ay que mal voy a quedar Esta bata re que está linda, que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere, ay que mal voy a quedar Ahí va la loba del mal, me dicen los que la vieron Pero ya ni fuerza me hace y a mil burros se murieron Ahí va la loba del mal, me dicen los que la vieron Pero ya ni fuerza me hace y a mil burros se murieron Que dice chata te lo decía, si no fuera por la loba aquí nos amanecía Se me hace que sí, que sí, se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Una vieja chismolera al salir de su jacal Le dijo a su compañera, ahí va la loba del mal Que dice chata te lo decía, si no fuera por la loba aquí nos amanecía Se me hace que sí, que sí, se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Barrio de San Juan de Dios, barrio de las nueve esquinas En donde corrió la loba por todita las esquinas En donde corrió la loba por todita las esquinas Que dice chata te lo decía, si no fuera por la loba aquí nos amanecía Se me hace que sí, que sí, se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video